Hoy en El Explicador, el segundo rayo cósmico más poderoso jamás detectado tuvo tanta energía que probablemente será necesario reactivar algunas de las ideas más extraordinarias en la historia de la física. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un grupo de físicos encontró para su sorpresa que una pieza de metal se puede autorreparar si las condiciones eléctricas son apropiadas. El valor económico de este descubrimiento podría ser extraordinario. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. Gracias. Gracias.